No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto bala, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, te extraño el 14 y en la Navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste he sido tratornao Escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teniendo en goida, la no la he grip down El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo al su lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Aún enamorados Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor 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 Por ti Hoy yo no quiero fumar regular Tráigame un curso que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conocen Si no me conocen no me señales Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre yo salgo pa' la calle con dos mija normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mí primero Tirando billetes adentro el putero, pa' el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto y adicto es en paz, me importa un carajo con quien te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta, que ahora tengo segras de más Tengo la blanquita que me hace la fans, la rockerita que se lo meto con T-Vans La fiesta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to'a' la fans Yo no estoy para amores de meses, no estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te bese, ninguno de esos cabrones a mí se parece Cada cual tiene lo que merece, mamá mi dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle y nadie pa' hacer que yo me enderece Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una flor y a Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Alex Keelan Mambo Kings Díelo ya Backbone Vibe It is music Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo veral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Ella es la favorita de tu ma' El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yeah, yeah Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé Ey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Yeah Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Si acuesto temprano Mañana hay que estudiar Eh Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh Tiene un jevito ahí que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo sé Mari Mari bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo sé Mari Mari bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene una mala de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora de la vida diferente Bueno pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni tras ti llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni tras ti llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé Mari Mari bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé Mari Mari bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Vamos con it, baby, baby Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mary, Mary, bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es atrevida Yo sé, Mary, Mary, bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó, pero Calladita, aquí mío A todos de la gente Calladita, aquí mío No sé quién la dañó War show, una cosa Aunque no levantó FeDémonie, avanzó Nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver la espella sin telescopio Lleva el tiempo encerrada y cachanda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas comentan las misiones Si eso es tu tipo de creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te fascino La luna y una botella de vino Baja te salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La malla es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ey, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta, eh Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante a los Real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor, pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compre los condones en el puerto Se moja y me monto como un Yeko Cabronetele a su espacio Se lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tu brazo Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Don, cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Baby, hasta Don me decía dale Más tu roquetito puesta' los timbales Y si no quiere amor te dice eso Te lleno la espalda de besos Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú donde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar Está puesta' pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada mataran La tuya me hizo el amor Se hace la que no me conoce 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 Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Si la mirada mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí L pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mí que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Me la coma entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ha vestido y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mastaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo, bebé, quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de besos Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso ¿Qué? Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue, dime le vuelve gun Bonnie Me sigue la presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team. Bad Bunny. Oh. Bad Bunny, J Baldy. Bad Bunny, Baila. J Baldy, J Baldy. No, no va a ser usted. Bad Bunny, Baila. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Jaja. Oasis. Oasis. La Trinidad. You can't love it. Yeah, 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 yeah. Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar Me tira videos por snap, pidiéndome que la facha a buscar Que con él siempre termina mal, y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando está traganta Sabe bebé, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, en la noche Sabe bebé, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, en la noche Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la facha a buscar, yeah Que la facha a buscar, yeah Hoy yo te meto un gol como agüero, contigo me voy a cuero, yeah Yo sé que ese culo vale dinero, pero pa' mí yo lo quiero, yeah Es loca con la marihuana y codeína Se pone bella y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la pibia en Argentina, uh Otra yo como no te lo voy a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rompo el toto y te lo mando a hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla afuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pito un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta, chocha, culo, teta, yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llegar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Es una loca, yeah Me manda a video alesna mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca y yo la toco y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré de mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mujer, oh, eh Entre líneas, lo hice, soy la loca, yeah Me manda a video alesna mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Me dice loca Se enloquece y solo mire y no me toca Que me puse a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar, ah Que su baby Tengo un doctorado en todo el sex Quédame salir esa puta, ¿quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseña toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que ese culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me déjame Tú sabes lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis trucos hacerme volver, yeah Me dice loca Se enloquece si no me toca Que me puse a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar Se enloquece si no me toca Baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro el ascensor Baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro el ascensor Yeah, yeah Un polvo aquí, un polvo allá, yeah Tú siempre estás puesta pa' una guayá, yeah Le gusta gritar, no se queda callá, yeah Y que le deje todas las palabras, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Si no te quitas el pantalón te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú te sos la que no, pero yo sé que me quieres ver Vamos a hacerlo en el balcón del hotel Tú eres mi hija desde el intermedio Y piche famoso, juzgarla en Wikipedia Dos carones son una comedia Así que pichearle a dos y baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro el ascensor Baby, dime si te acuerdas De to' lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingábamos hasta adentro el ascensor Yeah, sola nunca te dejé Aunque después me alejé Mami, yo te trabajé Bellaquera te bajé Ahora todas mis prendas son 24 kilates Baby, yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quites la concor Tú eres otra bajo efecto del alcohol Baby, vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venirte dame un call Ponte en cuatro y no te quites la concor Tú eres otra bajo efecto del alcohol Ponte en cuatro y no te quites la concor Ponte en cuatro y no te quites la concor Ponte en cuatro y no te quites la concor Épico Salta en medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda suelta igual que yo No sé Pero la noche está pa' de quitar No, otro choc vamos a dar No, que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dele hasta abajo, pata abajo, sin parar Porque tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que tal soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista, puta, decita blanca en la oda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea patinientos, siempre bota en la oda Pum, pum, mate, va a ver que el cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está sortea sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere joder Vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso lo va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Por eso ya no se enamora Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no se enamora El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Por eso ya no se enamora No se enamora No se enamora No se enamora Por eso ya 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 no se enamora Estar soltera está de moda, hace lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revueltas, revueltas, revueltas Papá la disco y a nadie le ríe el cuento Bata ni baila, 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 baila Nunay, D-Y, Chris Sedai, Gaby Music Dímelo Nino, D-Y, ay, 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 dímelo Pina Nunay, ay, 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 estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos D-Y, jefe, beso como Candy, lo, 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 night Dímelo Sensei D-Y, jefe, beso como C-ROMEDE Música Now, I like dollars, I like diamonds I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my pen, bitch, I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like stocks I like going to the Dula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can't They call me Cardi, Brody, banging body, spicy mommy, hot somali Hotter than a somali, burn, go, Ferrari Hop up the stool, jump in the coop, big dip on top of the roof Flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio Diamond just took in the tank Set up by, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the bread Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars Beat it up like piñata Turn the chops, close the curtain Bad bitch, make a nerve Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las Jor-Lambo, a mí me las regalan I spend in the club, where you have in the bank This is the new religion bank, in Latino gang, 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 yeah Trato de hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Cómo me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos, perico, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo y valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que perpico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond just took in the jam Set up, you know I'm gang, 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 gang Drugs to chop and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? Oh, I need the dollars Beat it up like pinata Turn the chops, close the curtain Bad bitch make a nerve Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luka Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa, 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 para, si, like, I'm ready, gaga Y no te me hagas, eh, que en cover de b-board Tú has visto mi cara, eh, no salgo de tu mente Donde quiera que viajes, he escuchado a mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza Goza, goza, goza I said I like it like that 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 And I'm the district in the chains I said I like it like that I was like it like that I said I like it like that I said I like it like it like it like that The judges chop and blow up the fence I said I like it like it like it like that Oh, he so handsome with his name Yeah I said I like it like that God ajud Godicial God chosen Godabo Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas, yeah, baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas, baby, no te hagas. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro de lo mío. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby, yo sé que tú me quieres, me pone bella que escucha mi voz. A ver lo que haga tú no me va a olvidar, que esté sola y bellaca tú me va a pensar, baby, de él no te trates de enamorar, que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro de lo mío. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro de lo mío. Llevo semanas buscándome a mí, está cansada del fulano aquel, te dije que esto iba a pasar, ya no me puedes reemplazarlo. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo, baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro de lo mío. Yeah, 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 yeah Mambo Kings, yeah, Top Kings baby, el DJ baby, mera dilo cabra, hear this music, hear this music, Mambo Kings, Mambo Kings, dímelo Luya, hey, Young Boss. Prende el trofili, bebé, que ya mi muerte se apaga, vamos para el cuarto polvo y esto es una saga, dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap. Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fa. Diles que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que eso te excita, que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Diles que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que eso te excita, que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Diles que soy el baby, tu novio viste de Old Navy. Yo si tengo flow, él no tiene flow, yo te hice martillo y te doy de mojo. Por la noche cuando él se va, tú me llamas con la necesidad. Porque te gusta como te doy, tranquila ma' que por ahí voy ya. Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho. Esta noche conmigo tú tocas el techo. Cuando te pelean y estás en despecho, me llamas y yo adentro te la echo. Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama. Deja el drama, ven y mama, voy a darte duro hasta por la mañana. Y que comience la acción, dame tu ubicación. Y tú sabes que yo le llego y cuando llego, este bicho causa emoción. Le va el cuerpo, soy como Poseidón. Abro las piernas en el balcón. Hablarte claro, mato y le mete, cabrón. Me grita como con la boca me pone el condón. Y te queda mejor, mamá, cuando no me pone na'. Este bicho es tú y yo, avanza y corre. Ven y súbete en la torre. Diles que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Y dile que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Conozco tus poses. Hago susurrar todas tus poses por mi cuello. Se ilumina el camino cuando estrelló tu cuerpo junto al mío. Haciendo detener el tiempo. Este es el mejor momento. Pose abajo, arriba. Pose en cuatro encima del lado. Caliente, caliente. Dime qué tú sientes. Si te doy de frente, se siente apretado. Tu culo, pegalo cerca. Guárdate un bar de completa. Baja y sube en cámara. Lente, man. Bad Bunny. Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel. Que tengo ganas, bebé. Y no hay tiempo para perder. Cristales tinteados, nadie nos va a ver. Estamos bellados y queremos meter. Tú y yo solitos, dale a pagar el cel. Que te voy a hacer lo que no te hace él. Y wow. Los cristales del carro se empañan. Tu carita de ángel me engaña. Yo soy sano, pero tú me dañas. Y wow. Prendí un creepy y se puso Lucía. Metí un blow yo mientras conducía. Se trepó y me seducía. Y dile. Que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te cita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Y diles. Que yo me sé tus poses favoritas. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas. Pa' hacerte venir. Bad Bunny. Bad Bunny. Heard this music. Hear this music. Mambo Kings. Mambo Kings. DJ Luyan. Luyan. Farro. Ozone. Ñengo Flow. Arcángel. Elgénero punto com. Ey este 16 de septiembre nos vemos en el Calvón Liceo. Farro. 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 San Papi. Están tirando al cel. Ya me quieren ver. Seguramente ya están locas por coger. Pero soy yo quien les llevo la champaña. Si no es como él la rubia no se baña. Me voy de viaje y a las dos horas me extraña. O mejor dicho el dinero que me acompaña. Ajá. Soy todo un fasa en la ciudad del sol. No voy a tiendas pero yo soy dueño del mall. Soy cristiano después de meter un gol. Tengo a francesas hablándome en español y siempre. Mucho Gucci mucho fuera Louis Vuitton. Yo no soy retro pero tengo toda la colección. El Califa Kush tengo la conexión. Pal Avenue Miami Beach es mi dirección. Ajá. Todo es superficial. Nada real. Nada raro que el dinero no pueda comprar. Dejas con vista al mar. Es lo único que tengo pa' poder pasar. Otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar feliz que tanto querías Me monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir de frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin mí Otra noche sin ti 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 Amor, ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable De amor, ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú Sin sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me gozaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejore Si después de la lluvia sale El arco iris pero sin colores Yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yeah No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Yo esta noche me amanezco Que me quisiste Te lo agradezco Ey Pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby te doy un abrazo Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamo Arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura Hoy es pata abajo Quieres vacilar Te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah Yeah Yo nunca la dejo caer Hey Dale en rola pa' aprender Bebé de qué cojones se fue ayer Uh Sorry te tocó perder Ey Me vio con dos tres y se mordió Dime mami que te dio Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel Yo no como miel Dime no pa' el bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Mira puñeta no me quiten el perreo No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, te eres un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó Arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura Hoy es pata abajo Quieres vacilar Te tengo un atajo Son de recetario Que un pana me trajo Yeah Yeah Yo nunca la dejo caer Ey Dale enrola pa' aprender Bebé de qué cojones se fue ayer Sorry te tocó perder Ey Me vio con otro y se mordió Dime mami que te dio Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel Dime no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Ey Mira puñeta no me quiten el perreo Yeah 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 Estamos bien Yeah Solo nos pide a ti Yeah Yeah No hay nada malo Estamos bien Está todo bien Ey No te preocupes estamos bien Ey No te preocupes estamos bien Ey Solo nos pide a ti Yeah Eh No hay nada malo Estamos bien Está todo bien Ey Todos míos están bien Estamos bien Ey El dinero me llueve Ey Me dejo ya bloqueo a cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero Ey Ey Y eso que soy un grosero Ey Ey Que se joda soy sincero Y si mañana me muero Ey Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo Ey Ey En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo Tengo hielo Ya estoy acostumbrado a estar y no me vuelo Mucha puta y modelo estamos bien Ey Ey Son las luces de atención No hay nada malo Estamos bien Está todo bien Ey Todos míos están bien Estamos bien Ey Hoy me levanté contento Y me levanté feliz Aunque dicen por ahí Que están hablando de mí Ey Ey Joda que se joda que se joda Ey Ey Joda que se joda que se joda Hoy me levanté contento Y me levanté feliz Aunque dicen por ahí Que están hablando de mí Ey Joda que se joda que se joda Ey Oja que sea, oja que sea, oja, oyendo al garata, ey Como la banda tirando al birrata, como narco juntando billetas La marcha de empaja recogiendo boquetes, eh Vivo como soñé a los diecisiete, eh, eh El que no logra uner, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú, si alguien puede eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, eh, eh La vida no tiene repetición Después que mami me ha hecho la bendición, yeah No te preocupes, estamos bien, ay Como sin billetas de cien Para tenerlo en malo, así que estamos bien, estamos bien, ay Todos los míos están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien, bien No te preocupes, estamos bien, ay Por favor, perdón, краяни, oja que nein Hay que ver, turnover,nergo Copyright, Jesucristo движiason Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Odio que yo hice, que yo hice, que tenemos que hablar Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Odio que yo hice, que yo hice, que tenemos que hablar Dime a quién ahora me tiré, o fue por la que miré Fui pa' la distribuiré, y ni respiré Bueno, hice un par de amigas nuevas, pero nada más ahí se queda Además, tú crees que yo me atreva, nah, ni aunque una rola me beba Oh, wey, hablando de eso, puede ser que yo bien loco me di un beso Eh, pero solo eso, eh, pero solo eso Y hablando claro más, yo ni me acuerdo Te juro que ni me acuerdo Así que dame un beso y picheo que tenemos que hablar Odio tus mensajes cuando dicen que tenemos que hablar Odio qué yo hice, qué yo hice Dime, cuál fue mi delito Si yo soy un angelito Yeah, eh, y dime quién, eh, dime quién, eh, eh ¿Quién te dijo otra miel de mí? Otra miel de mí Yeah, eh, y dime quién, eh, dime quién, eh, eh Dime, eh, quién te dijo otra miel de mí Dime, eh, otra miel de mí Hey, 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 apuesto que fue tu amiga Hey, siempre le he caído mal Oh, tu primo bello mal Yo siempre le he gustado Tú lo sabes, eso es normal Baby, hey, tienes que pensar Y no hacer un show Pero ya se lo dijiste a mami Porque me envíe un mensaje Ahora mismo que tenemos que hablar Yeah Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Yeah Odio qué yo hice, qué yo hice, qué tenemos que hablar Yeah Odio tus mensajes cuando dices que tenemos que hablar Odio qué yo hice, qué yo hice Oh, tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre tú viste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo puede durar sin ti Y por eso vuelve Que si en el tiempo no estés ahí, que no estés ahí, que no me voy a seguir Dime así como yo lo sabía hacer ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? La hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Nada con él pero eres mía Extraño la colección de Babydoll ¿Cómo te quedan, bebé? Dame metiendo tu gol Como Shakira y Piqué Rosa, champagne y model Eres la fruta prohibida que sabe a pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar Como una bala perdida, yeah En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Por eso vuelve Que siente el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Por eso vuelve Y sin ti el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser Yeah, yeah Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapatos, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era elite Baby, lo nuestro nunca tendría rito Eran Angelina, yo era tu rapido Éramos equipo como Lebron y D.W.E.L.O. Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby, tú eras de verdad Ninguna de putas son elina Son como las lipos con fecas hechas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te metes pensé Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser Eh, eh, eh Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre D.W.E.L.O. 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 Yo no quiero saber del ex, ni que ningún bobo se le pegue Yo te lo voy a hacer como es, yeah, dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú, hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí, que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola, tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pato que tú enrola Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever al 11, la moda avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como Pina, que tiene su plan B Pero en la cocina, abre la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, las de tus jefos son China Si China, lo sé por qué la patrocina No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacer es Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo to' buchito Fendi Con tu novio ni la espuma Fendi Que te dé el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene empty Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, te voy a robar mi loba? Tú con ese narca, esto a mí la cobra No me dejas pasar ni una, por la baby doy mi fortuna Si le busco el play en el celu, tiene todos los temas de Ozuna La mía, la bebé Trépate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solida Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola, solida Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la tira Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la safata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me sensata Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el paquero De tu cuerpo me apodero No quiero opero, dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Vame tu prisionero Toda la baby sobresale Toda los poderes Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Tu cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Lo que ella diga Que la luz lo apague Toda una jefa me mira la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? ¿Qué te parece si me intenta characterize yo Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un jevito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, marimar y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' eso es otra vida Yo sé, marimar y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, marimar y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, marimar y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Díos de playa, noches de terror En la gaveta, dejo el temor Con la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Bamboni, baby, baby Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo sé marimar y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' eso es otra vida Yo sé marimar y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero A lo que tenía Y al que tenía Y al que tenía Y a lo que tenía Y al que tenía Y al que tenía Y al que tenía Lo único que yo Y todavía Y tocaba Yo sé marimar y bajar A lo que tenía es una loca me manda videos a las más mientras se toca me dice que si hoy le llego que no puedo esperar que se muere por mi que quiere esto conmigo que la fecha a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada Sabe bebé Que pa' más ser No pa' más ser Es la noche Sabe bebé Que pa' más ser Que No pa' más ser Es la noche Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Oye, yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la pibia en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde ella no me respeta Le pito un beso y me da la combi completa Que chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal Encuentro una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a mi sosa Que sea loca Me manda a pide iguales Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a pide iguales Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Toma una pastillita loca Y puso la otra mitad Entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Pa' tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabe que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tomé Tomé No lo pares mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder Y tú quieres mover Una madre Entre niños Me lo saco a la boca Me manda video Wallet Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mire Y no me toca Que me pueda buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bata en la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que su baby Tengo un doctorado En todo el sex De dónde sale esa puta ¿Quién es? Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseñé Toda esa dicha mujer Págame, págame, págame Que ese culo Se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche Me déjame Págame, bien Dios sabe lo mover, bien Ni que te enamoré Y con todos mis troncos Hacerme volver, bien Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Es que no puede aguantar Es que lo voy a matar Que el ojo de la cama Lo agarre del cuello No puede respirar Que suena loca No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse De esos trucos ya me lo sé En esos dolores los pases Pues te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno Que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pase lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quité Ya yo me quité Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Hoy voy a romper la noche Hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender Y no lo voy a pasar Te juro por mami Que en ti no voy a pensar Héroes como tú No me vuelven a pasar A veces la noche Se vuelve martirio Como nuestro amor Que se vuelve un delirio Mis armas están Guerra, terrenosidio Ey Las botellas de vino Terminan en vídeo Ey Y tú puta en verdad Que te envío Ey Pero nada Tú vas a extrañarme Cuando abra la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta Y no sientas nada Cuando te sientas sola Perdida en la nada Tú puedes arreglarlo Pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey Ahora sobran los textos y los chavos Ey Tu amiga dando like Si le meto la grabo Ey Me cago en tu madre Y la de tu abogado Prende la radio Te dejo un recado Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Lo mejor de todo Esto era pa' salir No tengo que esperar Que te termines de vestir Hoy anoche me la di Me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey No te voy a mentir No te voy a mentir Fui uno pa' Pa' tu colección No sé No sé Entre tú y yo ya no hay conexión Parquear a la vuelta y no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación No te escucha llorar en tu habitación Ya nunca he forzado Dejo que todo fluya Quiero en mi vida Y no pueden con la suya Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que jugar Sin ti no me va bien Tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase No te voy a llamar Ya yo me quite Tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti Tengo que fumar Pa' no Pa' no pensar en ti Pa' acostumbrar, el sabor ya no patea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como barea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebro en la aldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no es la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Ni la ubico que de la recta final Estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Yeah, yeah, yeah Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Pero no voy a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy al B Tú no vas a meterle al B Pero cómo es que volví Yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi Me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión A mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcan el suena Por más que lo bloqueemos Alcan el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Yo no voy a cambiar Yo siempre he sido así Soy un hijo de puta Desde que nací Tú roncas cabrón Y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Pendiente de mí Me llama pa' darle Y le digo que sí Le digo que sí Soy un hijo de puta Desde que nací Hoy salimos de noche Con todos los muchachos Pues tocó la insetería Estos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que sí, sí, maleante Cabrón, yo no sé Lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosés Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza Marihuana, la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque ande con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillan los Tommy New York Austin, baby Oh, shit Bad Bunny El conejo malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music Cosa que nos quedó cabrón Díselo Luyan Mambo Kings Prrrra Prrrra El combo de nuevo me tiró La calle se prendió Le dimos al que se nos viro La guerra se acabó Si no hay perco pues trama Una que chicha, otra que mama Dos iPhone más el celu de Obama Los heredades de que tengo fama Difaman, yo sé Porque tengo dinero y flow Estos cabrones me ven mal Dos culos en toda la gare De nadie yo me voy a dejar De nadie yo me voy a dejar Porque tengo dinero y flow Estos cabrones me ven mal Dos culos en toda la gare De nadie yo me voy a dejar Esta gente están seco Esta gente están seco Sin puti Los bolsillos en crisis Volvió la jodien El apocalipsis El código de avienche Blue light Vuelvo como Cristina La gloss con el chipete Soy un aca en palestina Canal El mira Playita BK El chapeador en la disco Stan BK Medial y vendeca En la cintura El aforico loca Saca un pico Pa' correr el 10K El combo me llama La puta Me busca El piquete La fama El dinero Me gusta El pastilla Condón De botellas Y bloques La muerte Está cerca Pero no me asusta Estamos fumando Pise la jipeta Las muñas son verdes Siniti Violeta Parsello Pendejo Mejor no te metas No le manda Goku Se muere vegeta Ellos dicen Ni que van a matarme El bicho Todos tienen que mamarme Hijo de puta Es mejor que te calme Que te calme El combo me llamó Prendan otro feel Y que este ya se quemó Tu baby Nunca me dice que no El último que habló Mierda Me vio de frente Y me lo mamó R pequeñokito Todo se sabe Y tú sabes Que mi nombre Y mi bicho En tu boca no cabe Me traje a Goomer Pa' que grave Flop, 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 flop Si no se muere Queda grave De la noche a la mañana Mi vida de un flip Más de cien millones Vivo en cada videoclip Si muero soy leyenda Yo mismo me hice un rip Por si mañana Me voy double dose Como Lil Pip Las pacas son de veinte mil Dentro de los drip Y estos cabrones Quienen en Chile Y dan el tip Invito a ninguna puta Le he pegado la lip Macerati Ya pasa los jeep Le choque a verme Por la calle Cabrones no me dejo en nadie Y jeeputaje que se montijale Ustedes rompan y ninguno sale Le choque a verme por la calle Cabrones no me dejo en nadie Y jeeputaje que se montijale Ustedes rompan y ninguno sale Y jeeputaje que se montijo en play Yo la tengo en fast forward Y usted tanto mete el palo Cabrones rompí el escobal Yo soy la bestia En esto es una inspiración A mí tú me das un beso Y te lo flipé un millón Aquí no para el joseo Yo vivo del meneo Enterra cien millones Antes que me lleven lo feo Cantando la funda Chingando con puta Brincando de hotel en hotel Explotamos la guerra Le damos que sea Que tique para responder A mí no me hable muy Cabrones si yo la veo Si yo sigo aquí Es porque nadie es con feo Ninguno de mis enemigos Ha quedado viejo Y como me guardan Ni han visto Me retero Ustedes nunca me han visto En acción Con que quiere Que te ronque Con el porcho La mansión Tiene doce cuartos Y nada más uso uno Y te juro Que es tan grande Que yo siento Que me pierdo Cuando fumo Me voy a dar buena vida Aunque me cueste Ando con blanca Vestido en negro Levantando al que se acueste El chanteo mío Cuesta más que el oro Porque me pegué Sin tener la necesidad De hacer un coro Me dicen que le bajé Y que no abuse No me quise mudar del área Y me compré una mansión En Santurce Soy fino con los míos Yo no ando con cualquiera Antes yo andaba a pie Y ahora andaba En un porche carrera El combo me llama Roncarme no lo hagas de pana Si mi pinta vale más Que tus cubanas Lo de ustedes Mama, el bicho A cambia de fama Hoy la vida me enseñó Que en un segundo Tú te caes Y no hay mañana Mierda hoy salgo Pa' la pista Y tengo un par De baby listas Esperando que yo me vista Estoy loco de verte Pa' ver si va a roncarme Pa' tumbarte los dientes Y hacer que trabaje Ver tanto el todoncista Mi piquete es puro Frontearme Tú estás seguro Eres trompesto Y voy a troncharte tu futuro Todo el mundo me equivoco Con los palos Y no solo meten Puta y piquete Pa' sufrir la to Yo sé Porque tengo dinero y flow Estos cabrones me ven mal Dos culos en to'a la área De nadie yo me voy a dejar Porque tengo dinero y flow Estos cabrones me ven mal Dos culos en to'a la área De nadie yo me voy a dejar Sigo montao' en el crucero Mi combo va primero No me importa quien va Segundo o tercero Hierro baja los palos Y las cuatro cero Pa' dejar bajo tierra Esta gente un par de días Como a los mineros La calle te enamora Cógela de chilla Nunca de señora Porque se nota Alegua que es traidora Me quitaron el Mercedes Me achacaron dos pistolas Un par de peines Estaba en la calle En veinticuatro horas Y voy por ti pronto Los muchachos me buscan Me monto Y al que la tenga monta Lo desmonto Y pa'l piso Vamos pa' dentro Yo no aviso Porque soy de los que empuja No pido permiso Y chequea Como le chilla la polea Porque la noche Estaba rompasto Y pelea Esta gente Les tenía miedo A la corriente Y dos cruzaron Después que yo Les puse el puente Pucho Hello Verapucho ven Y sé a quien le habla Mi Teleportify Los últimos que me tiraron Viven en un yonker El mejor de todos los tiempos Ronque Que me ronque Voy a caer el día Que en la calle Se tapaya El gobierno No roben más Compraron la conciencia Regalando 4-0 Pensando que ganarían La vuelta con dinero Con los mismos peines Se los vaciaron Todos enteros Corrió fuego La estufa Aquí el diablo Me en el caldero La corta tiene enlace Otra guerra que nace Vivo millonario Pero sigo siendo el caso Supiendo la dosis Verdadera Su marido Es su paso El monstruo En la carretera Obrulir con los chacos El punto y los sacos El plan del atraco Pagar un privado Mi flow es bellaco Le estiro y no paro Segué los disparos Los precios más caros Yo sigo subiendo Y este es un descaro Fuck Big Boss Canales Inc La compañía del futuro Carbon Fire Music Bitchy Boy Scary El sinónimo de la buena música Los que están partiendo culos La jodian Papá mundial Amado de los United Pide porque un sé Cómo se parte un tema Un tema Briegando con pollo y burro Parece un granjero Briegando con pollo y burro Parezco un granjero Yo soy local Pero mi máquina es del extranjero Yo soy local Pero mi cuero es del extranjero Briegando con pollo y burro Parezco un granjero Briegando con pollo y burro No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Yo traigo el 14 y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviémos juntos Aún enamorados Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto ¡Suscríbete al canal! Ay, a veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento Y en un abril y cerrarse la lleva el viento Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Y que pa' ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden ganarnos más fuertes Digan lo que quieran, pa' mí será el mejor Descanse en paz con el señor Y felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, me descontrolo Pero na', eso es pa' que en el cielo no juegues solo Más de ochenta y un razones pa' admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo pa' pararte Nos parecíamos y hacíamos arte Black Mamba forever Por siempre vamos a recordarte Yeah, from the bottom of my heart, thank you And, uh, what can I say Mamba out Audio jungle 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 Audio jump 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 Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Gracias por ver el video.